Bueno, 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 muy buenas tardes. Muy buenas tardes a la gente que está en tribuna, no, no en tribuna, en galerías, perdón. Medios de comunicación, gente de redes sociales, diputadas y diputados, sean todos bienvenidos a esta junta previa. Bienvenida, vamos a dar inicio, solicito al diputado secretario Gustavo Cárdenas informe si conforme al registro de asistencia del sistema electrónico existe el quórum para iniciar la sesión, por favor. Diputado Presidente, conforme al registro de asistencia que muestra el sistema electrónico hay una asistencia de 21 diputadas y diputados, por lo tanto, existe el quórum legal para celebrar la presente junta previa. Adelante. Gracias, diputado. Con fundamento en el artículo 69, numeral 2, inciso A y C, se justifica la inasistencia de la diputada Linda Mireya González Úñiga, de la diputada Nancy Ruiz Martínez y del diputado Ángel de Jusco Barrigullas Villaverde. También hago de su conocimiento que por acuerdo de la Junta de Gobierno se llevará a cabo la sesión en línea para la diputada Gabriela Regalado Fuentes, por lo cual instruyó al personal de servicios parlamentarios considerar la asistencia y votación de la diputada en la presente sesión. Integrantes del Pleno, con base en el reporte del registro de asistencia y existiendo el quórum legal requerido por el artículo 37 de la Constitución del Estado de Tamaulipas, se abre la presente sesión de junta previa, siendo las 14 horas con 30 minutos del 14 de agosto del 2024. Diputadas y diputados, con fundamento del artículo 22, numeral 1, inciso A, 54, numeral 1 y 83, numeral 4 de la ley interna en este Congreso, daré lectura a la orden del día. Número 1, romano, la lista de asistencia. Número 2, apertura de la junta previa. Número 3, lectura de la orden del día. Número 4, elección de la mesa directiva, que presidirá los trabajos legislativos de la sesión pública extraordinaria convocada por la Diputación Permanente. Número 5, romano, clausura de la junta previa. Pleno legislativo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15, 6 y 18, numeral 1 de la ley interna de nuestro Congreso, esta presidencia convoca... Esta presidencia convoca a los integrantes de la legislatura para que propongan candidatas o candidatos para la elección de la mesa directiva que presidirán los trabajos. Guarden silencio, diputados. Guarden silencio, por favor. Gracias, diputados. Para elegir la mesa directiva, ¿qué presidirán los trabajos legislativos de la sesión pública extraordinaria convocada por la Diputación Permanente? ¿Algún diputado o diputada quiere hacer uso de la voz? No, no hay nadie. Diputadas y diputados, ¿alguna persona que quiera ser, algún diputado que quiera ser o diputada hacer uso de la tribuna? Adelante, diputado de Garmele. ¡Feliz cumpleaños, diputado! Felicidades, diputado. Gracias. ¡Felicidades, diputado! Muy amable. Honorable Pleno Legislativo, en términos de lo que disponen los artículos 16 y 18, numeral 2 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, como integrante de la Junta de Gobierno, tengo a bien proponer al diputado Humberto Armando Pietro Herrera como presidente a las diputadas Dania Silvia Arely Aguilar y a mi compañero Gustavo Cárdenas Gutiérrez como secretaria y secretario y a la diputada Consuelo Nayeli Lara Monroy como suplente para dirigir los trabajos legislativos de la sesión pública extraordinaria convocada por la diputación permanente. Es cuanto. Muchas gracias, diputado. El pleno legislativo, el legislador Edgar Melen propone a los diputados Humberto Armando Pietro Herrera, su servidor como presidente, Dania Gustavo Cárdenas, Dania Araceli Aguilar Orozco como secretaria, Gustavo Cárdenas como secretario y la diputada Nayeli Lara como suplente. Diputadas y diputadas, recibida la propuesta. Esta presidencia tiene bien someterlas a la consideración de los integrantes de este Pleno Legislativo. A tal efecto, se instruye al personal de servicios parlamentarios del Congreso para que en este momento entreguen las cédulas correspondientes a los integrantes del Pleno a fin de que imitamos el sentido de nuestro voto. Gracias. 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 Muy bien. Bien, no sé si podemos empezar a llamar. Diputadas, diputadas, solicito a la diputada secretaria Úrsula Salazar, que en términos del artículo 114, numeral 3 de la ley interna de este Congreso, proceda a llamar por lista a los integrantes del Pleno para que depositen su cédula en el ánfora. Con mucho gusto, Presidente, por instrucciones de la Presidencia, de la Mesa Directiva, se procede a recoger la votación correspondiente una vez que sean llamados por su nombre en lista. Diputado Marco Antonio Gallegos Galván. Gracias. Diputada Magali de Ámbar Robinson. Arregla. Diputado Mauricio Alonso Hernández Gaitán. Gracias. Diputado Humberto Armando Prieto Herrera. Diputada Casandra Priscila de los Santos Flores. Gracias. Gracias. Diputada Casandra Priscila de los Santos Flores. Diputada Casandra Priscila de los Santos Flores. Diputada, diputado, perdón, Elifaret Gómez Lozano. Diputado, o bien, Rodríguez Almaraz. Diputada Leticia Sánchez Guillermo. Diputada Leticia Sánchez Guillermo. Diputada Leticia Sánchez Guillermo. Diputada Leticia Sánchez Guillermo. Diputado Isidro Jesús Vargas Fernández. Diputado José Braña Mojica. Diputado José Braña Mojica. Diputada Liliana Álvarez Lara. Diputada Lidia Martínez López. 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 Diputado Edmundo José Marón Mansur Hola, bien bonita tu bebé. Felicidad. Diputada Nora Gómez González Diputado Raúl Rodrigo Pérez Luebano ¿Cómo estás? Diputado Edgardo Melem Salinas También la diputada Marina ya llegó Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez Gustavo Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez La de la voz Úrsula Patrizia Salazar Mujica Diputada Dania Arely Aguilar Orozco Ya me descubrieron Diputado Carlos Hernández Aldamirano Diputada Mirna Edith Flores Cantú Gracias Diputado Armando Javier Certuche Suani Hola, ¿cómo estás Mirna? Se conectó Gaby y Mireya No, todavía no Diputado Javier Villarreal Terán Diputada Alejandra Cárdenas Castillejos Diputada Sandra Luz García Guajardo Diputada Diputada Marina Edith Ramírez Andrade Hola, bien, gracias Y vía Zoom la diputada Gabriela Regalado Fuentes Nayeli Gracias, diputada Gabriela Bien Si pudieran, por favor, hacer el conteo, por favor, diputadas Muchas gracias Muchas gracias Gracias Gracias. 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 Gracias.